Quiero ver la cruz, pero a través de la trayectoria de mi vida sirviéndole yo aprendí a decirle, amado mío. A ver, ¿cuánto se la sabe? Quiero pasarme la vida, voy a escapar de las horas, voy a romper la barrera por ti. Tu estás... Vamos, que toloques mucho, vamos, vamos. Y cuando estás... Que tú me das, amado mío, amado mío Que viví en la inmundicia, llena de melancolía Muriéndome de agonía, amado mío Tú eres el fuego, eres el mar Y el agua de mí se cría Busco el perfume que manás, siento tu presencia Mi Dios, y en el poder que derrama iglesia cuando tú lo alabas Él llena el alma, Señor Tú estás, y yo en el poder Es que todo cambia para que está el Señor Y cuando estás Vamos, grítalo como está conmigo Amado mío, amado mío Que viví en la inmundicia, llena de melancolía Muriéndome de agonía, amado mío Tú, amado mío, amado mío, amado mío Amado mío, eres el fuego que me acaricia Eres el fuego que me da la vida, el agua me ha servido Amado mío, eres el fuego que me acaricia Eres el fuego que me da la vida, el agua me ha servido Amado mío, eres el fuego que me acaricia 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 Amado mío, eres el fuego que me acaricia